Y al cien con los tres de la sierra Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste Quedó mujer El jacal donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Con el tiempo se fue marchitando Y se fue secando al igual que mi corazón Ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue donde voy Sufro al mirar Que hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas ya van que te mando Y de todas ellas no tengo contestación Sería porque no las has leído Porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrás Ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue donde voy Sufro al mirar Que hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses